Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chariel Hidalgo. Feliz luna nueva para todos y gracias a los que están por aquí siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube Ángeles Chariel. Hoy día vamos a hablar acerca de la luna nueva y además te voy a dejar un mensaje con las 22 cartas de arcángeles. Pero para los amigos que nos han escrito porque hicimos una publicación sobre el cheque de la abundancia, quiero contarles que hoy, mañana e incluso pasado vas a poder realizar tu cheque de la abundancia. Solo tienes que escribirme a mi whatsapp o a mi email y te lo estaré enviando para que lo puedas imprimir y lo puedas llenar. ¿Cómo vamos a llenar este cheque de la abundancia? Primero con un bolígrafo rojo porque el rojo es el color que nos conecta con el planeta Marte. Y Marte, por ser el regente de Aries y esta es la luna nueva de Aries, va a estar pues empujando también, va a estar dándonos toda esa energía del planeta de la guerra, del planeta que nos da la vitalidad, la fuerza en sembrar en esta luna nueva nuestros propósitos, en darle también mucha energía a nuestras metas y proyectos que nosotros querramos darle una energía de inicio y de comienzo. De hecho que es muy importante que no intentemos abarcar mucho porque tampoco podemos confundir al universo. Al universo se le tiene que dar los mensajes claros. Tú tienes que decirle qué es lo que quieres en este momento, qué es lo que tú requieres en este momento ahora, qué es lo que tú necesitas en este presente, quizás para generar otras cosas más, pero tienes que empezar por el primer escalón, por la primera letra. Así que céntrate bien en cuál será tu pedido que vas a sembrar en esta luna nueva y imprime el cheque de la abundancia, llénalo con el bolígrafo en rojo. Acá tienes que poner tan solo el mes, el año, pagado a la orden de tu nombre completo, la cantidad de, puedes poner una cantidad en dólares, en euros, en la moneda de tu país o incluso puedes poner también, si es que quieres materializar una casa, un coche, un terreno, un negocio, lo que tú quieras. También quiero contarte que este cheque de la abundancia no sólo está dedicado al ángel abundia, sino que además viene con tres sellos de tres arcángeles que son muy importantes y que nos van a ayudar a que nuestro cheque de la abundancia tenga mucho más frecuencia vibratoria elevada y tenga más cantidad de energía para el logro de estos sueños y propósitos que queremos lograr. Vamos a encontrar aquí el sello del arcángel Barakiel, que es el arcángel de la materialización. El arcángel Barakiel en realidad nos va a ayudar a que tengamos conciencia que todo lo que nosotros pedimos, decretamos al universo, el universo nos lo puede materializar, es más, a la velocidad de la luz y más allá de la velocidad de la luz incluso. Y esto va a depender de tu capacidad de pedir y de comunicarte con el universo. Si tú has desarrollado esta conexión potente y fuerte con el universo, pues sólo va a bastar que tú lo desees, que lo pidas y que lo materialices. Como estamos en una frecuencia cada vez más rápida y el planeta está cambiando su vibración, entonces tanto todo lo que pedimos como lo que hacemos ya no demora mucho en materializarse. Ahora todo es mucho más rápido y es más ágil porque la frecuencia del planeta ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que queremos pedir, qué es lo que tú quieres. Por eso te decía al inicio que te centres bien en qué es lo que tú quieres pedir ahora mismo. Y en segundo lugar, tenemos el sello del arcángel Bariel, que es el arcángel de la cosecha. Es el arcángel que nos recuerda que todos en esta vida tenemos lo que hemos sembrado, es decir, vamos a cosechar el resultado de nuestros actos. Vamos a cosechar ser el resultado de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de todo lo que nosotros vayamos poniendo energía y atención. Se va a ir materializando, pero al mismo tiempo vamos a ver los resultados de eso. Es decir, que todo tiene una causa, un efecto, tiene un origen y tiene una consecuencia. Por lo tanto, y esto también está relacionado con la energía del planeta que ahora es mucho más rápida, esta frecuencia que ahora hace que todo se mueva muchísimo más rápido que antes. Y por lo tanto, no solo podemos materializar las cosas buenas. Si somos inconscientes en nuestro actuar, podríamos también cosechar pues el karma inmediatamente. Así que esto para que lo tengamos muy en cuenta. Arcángel Bariel te va a ayudar a que tú obtengas los resultados de tu cosecha y además él es el que nos conecta con la energía de los animales de poder. Los animales de poder pues son seres que nos van a brindar la vitalidad y justamente la energía que muchas veces nosotros perdemos en este plano como seres humanos, pero que ellos conocen esta renovación energética y por lo tanto nos van a brindar estas capacidades que a veces nosotros olvidamos como humanos. Arcángel Bariel por lo tanto también nos va a conectar con la fuerza de nuestros animales de poder para cosechar lo que hemos sembrado, pero también nos va a ayudar a ver estos resultados a nivel monetario. Sí, a nivel ya de lo que significa el dinero materialmente hablando en este plano. Sí, también tenemos aquí en el cheque de la abundancia el sello del Arcángel Caciel y es este que está aquí de unos delfines. Y el Arcángel Caciel nos recuerda que para que nosotros entremos en esta conexión de comunicación con el universo, para que podamos ver materializado lo que pedimos, para que cosechemos lo que hemos sembrado de manera consciente, tenemos que sentirnos merecedores. Y el merecimiento es algo que te hace sentir que tú te lo mereces, que es tuyo, que te corresponde, que es parte de ti y por lo tanto no te sientes ajeno a, sino más bien te sientes parte de. Cuando tú eres consciente que provienes de un Dios que es todopoderoso, de un Padre-Madre-Dios, de una energía que es perfecta, que es inagotable, que es abundante, entonces tú te reconoces como un hijo de esa divinidad, como una hija de esa divinidad y por lo tanto sabes que te mereces lo mejor. Sabes que te mereces una buena vida, sabes que te mereces tener todo lo que necesitas para vivir bien, cómodamente, plácidamente. Sabes que te mereces recibir una buena remuneración por tu labor. Sabes que te mereces vivir de lo que te gusta y de lo que te apasiona. Sabes que te mereces tener una relación que te corresponda a lo que tú das. Sabes que te mereces tener el amor y el reconocimiento de tu familia, de tus amistades y en todo esto consiste la energía del Arcángel Caciel. Él quiere que tú te sientas merecedor y merecedora de recibir esto que tú estás pidiendo en el cheque de la abundancia. Así que hoy imprime tu cheque. Ya sabes, me puedes escribir a mi WhatsApp o a mi email ángeleschariel.com o a mi WhatsApp más 34 633 510039. Se los dejo aquí también escrito para que ustedes lo puedan apuntar. Este cheque te va a permitir que además puedas conectar con un código, un código de los que canalizó José Gabriel Uribe Agesta que es el código 520. Este lo vamos a escribir también como elígrafo en rojo, 45 veces en la parte de atrás del cheque. ¿Para qué? Para acelerar este pedido. 520 es un código para acelerar nuestros pedidos y es un código de Arcángel Caciel. Así que escribe el 520 en la parte de atrás. También puedes decir yo activo el código sagrado 520 para acelerar el merecimiento de recibir esto que estoy pidiendo. Y empiezas 520, 520, código sagrado 520, 520, código sagrado 520, 45 veces. Y al final de las 45 veces lo que tienes que decir es código sagrado activado. Así es y hecho está. Esto es con respecto a tu cheque de la abundancia. Hoy día también te quiero recordar que es muy importante que enciendas, como lo había recomendado también en mi Instagram, una velita de color rojo. Porque es el color que nos conecta con el planeta Marte regente de Aries. Ya sabes que esta luna nueva es en el signo de Aries. El primer signo del zodíaco, el signo que nos habla no solo de la manifestación del yo, de tu ser individual, sino también de tu propósito de acción, de tu propósito de estar aquí en este plano, en esta tierra. Ahora, que tú te preguntes para qué estás aquí, qué estás haciendo de interesante en esta vida, qué quieres dejar para el resto de las personas. Imagínate que te dicen que tienes una semana de vida y en esta semana, entonces, qué vas a hacer tú para dejar de huella, para trascender en este plano. ¿Qué vas a aportar para el bien de los demás? Esto te lo dejo para que lo pienses y para que te plantees también lo que vas a pedirle al universo en esta luna. ¿Cómo vamos a encender nuestra velita de color rojo? Siempre nosotros decimos fósforos. Pues vamos a encenderlo haciendo la señal de la cruz, ¿sí? Más que nada por los cuatro puntos cardinales. Ya sabes, como les he dicho muchas veces, que lo que importa es el elemento fuego. Si el elemento fuego es este activador, tenemos en este momento estelium en signos de fuego. Y solo van a ser unas semanas que vamos a tener esta energía de fuego en el 2021, porque después ya no se van a dar en el transcurso del año este tipo de alineaciones planetarias. Por lo tanto, es un momento de aprovechar la energía de fuego, que es una energía... Yo trato de imaginármelo así, ¿no? Como si fuera un cohete, ¿no? Que necesito una energía intensa para lanzarse lo más alto posible. Y esa es la idea. La idea es que te aventures un poco, que te arriesgues un poco, que dejes esos miedos que a veces te hacen pensar, ¿lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, lo siento, no lo siento? Bueno, si vas a estar en estas dudas y en estos dimes y diretes, nunca vas a hacer nada. Así que lo importante es que te lances. Saris es un signo que habla de eso, de lanzarse, de correr riesgos, de aventurarse, del que no arriesga no gana. Así que arriesgate, imprime tu cheque en la abundancia, coloca tu velita roja, solo tienes que tener un bolígrafo rojo y además te recomiendo que en un folio blanco escribas tus deseos o tu pedido. Ya sabes, céntrate en un propósito específicamente para esta luna nueva que además va a tener una proyección de seis meses en donde en estos seis meses tú vas a poder ir alimentando esos sueños y esos proyectos y que en seis meses puedas ver justamente la cosecha de esta siembra. Vamos a dejarles el mensaje con las 22 cartas de arcángeles para esta semana de luna nueva que va hasta el 18 de abril, ya que el 19 tenemos la luna llena. Ahora, entonces vamos a ver qué nos dicen los arcángeles para esta semana. Voy a conectar con mis 22 cartas y como siempre les recomiendo para las personas que tienen sus cartas, con la mano izquierda las cogemos de esta manera con la mano derecha y al centro de nuestro pecho vamos a hacer tres inhalaciones, ondas y profundas y vamos a ver qué nos recomiendan los arcángeles para esta semana, en qué tenemos que centrarnos, qué consejos nos dan para aprovechar mejor esta energía. Bueno, arcángel Sandalfón, ¿no? Arcángel que nos habla de almas gemelas, de llamas gemelas, de personas afines, de sociedades, de socios, de ver también en los demás un poco tu proyección, ¿sí? Hay cosas que a veces no te gustan de las otras personas y normalmente esas cosas sería bueno que te las preguntes si son tuyas y no son solo de esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos proyectando en los otros, siempre estamos viéndonos como espejos. Es muy importante, nos dice arcángel Sandalfón, que recordemos esta semana que lo que vemos en los otros es parte de nuestra proyección y que por lo tanto intentemos no centrarnos de repente en lo que no nos gusta de esa persona, sino más bien centrarnos en lo que te gusta de esa persona. ¿Qué te gusta de esa persona? ¿Qué es lo que hace que te sientas atraído por esa persona? ¿Qué hace que tú admires a esa persona? Y céntrate en lo positivo porque eso es lo que tú vas a multiplicar. Recuerda que la energía va en donde tú pones la atención. Entonces, si tú pones atención en lo positivo, vas a hacer crecer eso. Y estamos en una semana de luna nueva. Así que potencia el lado positivo de tu pareja, potencia el lado positivo de tu compañero, de tu compañera, de tu partner laboral, de tu socio, de esa persona con la que siempre está a tu lado, con la que estás compartiendo diferentes momentos en tu vida. Porque Arcángel Sandalfón no solo nos habla de almas gemelas, sino también nos habla de aquellas almas que son complementos y almas afines. Es decir, almas que van por un mismo propósito contigo, almas que te dan lo que a ti te hace falta, almas a las que tú les das algo que esa persona no tiene, y también almas que tienen un fin común. Entonces, yo sé que vas a ubicar a esas personas dentro de tu círculo familiar o de amigos y en todo tipo de relaciones que en este momento tengas, porque esta es una semana para potenciar lo bueno de nuestras relaciones. Vamos a ver qué otro Arcángel nos habla para esta semana, y es Arcángel Gabriel. Y Arcángel Gabriel nos habla justamente de recuperar los sueños. Si ustedes pueden ver bien esta carta, se van a dar cuenta que es como un angelito que está mirando a la profundidad, al horizonte, ¿no? Y Arcángel Gabriel siempre nos dice de que muchas veces hemos soñado en hacer algo que pensábamos que era imposible lograr y que no nos hemos creído de repente capaces de llevar a cabo eso que queríamos. Y lo hemos dejado allí como siempre como un sueño, pero Arcángel Gabriel nos dice de que podemos coger ese sueño y traerlo a esta realidad. Puedes coger ese sueño, puedes escribir ese sueño para materializarlo un poco más y después ponerle toda tu energía a ese sueño. Y está muy relacionado con esta luna nueva. Así que recupera uno de esos sueños que pensabas que estaban perdidos. Vamos a ver qué otra carta nos habla esta semana. Y es Arcángel Barakiel. Y me encanta esta carta porque es parte de los tres sellos que tenemos en el Cheque de la Abundancia. Arcángel Barakiel, miren ustedes, nos habla de esta capacidad que tenemos todos de decretar en positivo. Todos en realidad hemos venido dotados de esta conexión con el universo. Lo que pasa es que muchos lo hemos olvidado, otros lo hemos recordado a tiempo y otros están en proceso. Pero lo importante es que tú seas consciente que todo el tiempo el universo está escuchándote. El universo está leyendo tus pensamientos. El universo está sintiendo lo que tú sientes. El universo está escuchando tus palabras. El universo está viendo lo que tú haces. Entonces, es ir en coherencia y darle mensajes coherentes al universo para no confundirlo y para dejar que el universo también confabule a nuestro favor, nos escuche y nos ayude en la materialización de lo que queremos lograr. Esta semana, Arcángel Barakiel te está asegurando que todos tus pedidos serán escuchados. Así que estamos en una buena energía para esta luna nueva en Aries. Hermosas cartas. Y solo para terminar, Arcángel Sandalfón, que nos habla de estas conexiones importantes en nuestras relaciones. Arcángel Gabriel, que nos habla de recuperar estos sueños que hemos dejado perdidos. Y Arcángel Barakiel que te dice que puedes materializar lo que tú quieras porque tú eres un ser co-creador con el universo. Y mientras tú seas consciente de tu energía y de cómo vas a ir alimentando esas semillas que vas a sembrar en esta luna nueva, vas a ir viendo esa cosecha fructífera en los siguientes meses. Y en seis meses podrías ver los resultados al 100% de estos pedidos de luna nueva. Bien, amigos, solo para terminar, recordarles que pueden seguirme a través de Facebook Ángeles Chariel Instituto Holístico. Pueden seguirme también a través de Instagram, arroba Ángeles Chariel. Y también visitar nuestra web www.ángeleschariel.net porque estamos publicando siempre diferentes cursos, talleres y formaciones que serán muy interesantes para cada uno de ustedes que está en este proceso de crecimiento y que además les interesa entablar una relación cada vez más cercana con sus ángeles y sus arcángeles que son seres que están para ayudarnos en nuestra evolución. Que tengan todos ustedes una feliz luna nueva en Aries.